Hemos adquirido 30 nuevos colchones para lo que es el patrimonio del club. En esta oportunidad la idea es hacer un agradecimiento a todas las personas que colaboran con la institución. Estos colchones se compran gracias al esfuerzo que hacen miembros de la institución y también a toda la comunidad que colabora. En este caso habíamos hecho dos tallarinhadas en su momento y bueno, con ese dinero que se fue recaudando, más un aporte importante de la subcomisión de volei, hemos logrado comprar estos 30 colchones que nos sirven para todos los eventos deportivos que tenemos durante el año, torneos de volei, torneos de fútbol, eventos de la zona donde la gente viene y se hospeda acá en el club. Esto nos sirve para dar mayor comodidad y digamos mayor limpieza, mayor higiene a todas las personas que se acercan al club. Hablamos detrás de cámara acerca de esto de ir renovando también porque si bien me decías, si no me equivoco, tenías 250, algo así de colchones, ¿puede ser? Exactamente, nosotros tenemos ya unos 250 colchones, que es colchones que se van sumando de distintas compras que veníamos teniendo. La idea es justamente seguir sumando cantidad de colchones y a la vez ir renovando. Obviamente los colchones tienen una cierta vida útil y la idea es también ir renovando. Por lo cual este es un primer puntapié importante, pero es el primero de muchos, esperemos, donde vamos a seguir incorporando colchones, seguir renovando para tener una flota importante de colchones que nos sirva a nosotros y a otras instituciones para la gente que se venga a pasar a San Carlos unos días por algún deporte o por algún evento social. Y destacando también ya el uso de las instalaciones nuevas que hace poco se inauguraron. Exactamente, esto ya es como una frutillita del postre, digamos. Hace poco estábamos inaugurando los dormitorios nuevos, esos dormitorios están completamente equipados, tienen todos cuchetas y bueno, lo que faltaba para coronar todo era tener colchones nuevos, colchones más lindos, de calidad, para que la gente pueda descansar bien cuando utiliza las instalaciones.